Acto nutrido de autoridades en el Palacio de Congresos Baluarte para conocer el futuro de la masa empresarial Navarra. La propia presidenta foral, María Chivitera, la encargada de anunciarlo. Maite Agüeros Bazo, CEO y fundadora de la empresa Innoap Pharma, se convertía en la joven empresaria de Navarra del año 2018. Su empresa se dedica a desarrollar nuevos medicamentos mediante nanotecnología innovadora para hacerlos más seguros y eficaces en enfermedades sin cura o que podrían mejorar la vida del paciente. El otro gran momento de la noche fue para los componentes de Nuba Group. Pablo Pérez de Civiza recogía el reconocimiento a la iniciativa emprendedora del año. Han desarrollado un algoritmo para identificar nuevas oportunidades de venta en Internet. Acto que tuvo también un reconocimiento del público en la firma Green Corners by Verdellis, marca de ropa y complementos.